Hola bros, ¿cómo están? Yo soy Tatán y esto es un nuevo video para nuestro canal. ¿Cómo están? No los veo desde el año pasado y bueno, no me podía quedar sin darles, primero que todo, un muy feliz año. Espero hayan pasado felices fiestas y empiecen un año. ¡Qué putas! Que lo pasen muy, 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 muy bien. Y bueno, ya aprovechando para saludarlos, espero no estén bien. El tema del video es nuestra primera semana y qué mejor que hablar de el fin de semana. Así que les voy a contar cómo fue mi fin de semana, que fue algo salvaje, algo con mucha naturaleza. Y les voy a contar por qué la naturaleza no es para los gordos. Bueno, por lo menos no lo es para mí. Este fin de semana estuve en un paseo con siete amigos y decidimos irnos a acampar a la montaña. A un pueblo que queda a dos horas de donde llovió, dos. El paseo fue algo comercivo, algo salvaje. Pues de verdad, la naturaleza no es amiga de los gordos o por lo menos no es amiga mía. El paseo empezó a las siete de la mañana cuando salí de mi casa, cargado de cosas. Me encontré con mis amigos y nos fuimos para este pueblo. El pueblo se llama Belmira, ciudad de Antioquia, donde yo vivo. El pueblo es un pueblo frío, así que era para tierra fría. Y vamos a acampar en un páramo en el que yo pensaba, bueno, sí, normal hace frío, pero normal. Yo soy calíntico, a mí no me hace daño frío. Llegamos al pueblo este, tipo 10, 11 de la mañana. Compramos licor para tomar. Llevábamos mucha comida, llevábamos muchas cosas. Que en cierta forma fue cargarle peso. Nos fuimos algo pesados. Aparte de los kilos que todos teníamos de más, nos tratamos con un guía que nos llevaría al sitio donde acamparíamos. Cuando empezamos a caminar, la primera parte nos dijo, esta parte va a hacer que ustedes den madrazos. Y que se quejen y que sufran, porque es una parte muy pesada. Y siquiera pesada, por puta. Yo empecé a caminar y yo, en el primer trayecto, yo dije, yo no voy a aguantar, ya me donían los pies, ya quería llorar. Yo decía, por puta, yo por qué me vine para acá. Chicos, les cuento, fue una caminada de casi cinco horas, en las que por momentos me quedaba atrás con otro amigo y yo decía, por puta, yo por lo que me vine para acá, la naturaleza no es para mí. No, yo llego ahora acá, pues me costó. Y después un grado, dos, te suave, muy plano. ¿No estás tomando una foto? Y la última pendiente. Ahí sí, por puta, vas a chillar. Estaba sufriendo mucho. Uno miraba los paisajes y sí, muy bonitos los paisajes y todos, pero, por puta, los pies me estaban doliendo. Ya no quería más, estaba cansado, estaba sudando. Pero bueno, todos lo animábamos, continuábamos, porque valía la pena, porque era un lugar muy bonito. Es tanto que ya lo último, cuando íbamos a llegar a la cima, me dio un calambre. Y yo, literal, me senté a gritar, a decir, fue puta, mi pie, yo ya no quiero seguir y ya íbamos a llegar. Eso no fue horrible. Ya eran como las 4 de la tarde, después de que salí de mi casa a las 7 de la mañana, a las 4 y todavía no habíamos ni almorzado, no habíamos podido comer nada, entonces llevamos todo el día caminando. Bueno, sí, ya luego se me quitó algo el calambre, llegamos al sitio, muy bonito, tomamos fotos, todos contentos, todo se veía espectacular, genial. Como, ¡ah! Lo logramos, valió la pena. Pero bueno, ahí comimos algo, armamos las carpas, todo chévere, todo estaba bonito. Más tarde, otro primer problema, al guía se le acabó la gasolina para la estufa, donde podíamos hacer algo de comer, porque no podíamos hacer jogatas por el sitio en el que estábamos. y no teníamos comida, no podíamos hacer jogatas, me estaba haciendo un frío de putas, de verdad. Yo decía, ¡ay! ¿Por qué iré tan terco? Todo el mundo decía, llevaba buzos, llevaba cosas, yo no, solo llevé un buzo, porque yo soy calientico, yo soy gordito, soy calientico, yo no sufro de fríos. Mentira, porque estés gordo, no quiere decir que no te dé frío. Nos quedamos como hasta las nueve, diez de la noche por ahí, dando lora, hablando, hasta que decidimos acostarnos. Vino el otro problema de la noche, porque, bueno, así la noche estaba súper bonita, y en estos días con una luna gigante, pero, hacía mucho frío, estaba venteando, y dormir en una carpa no es muy cómodo que digamos, y más si nos llevaste cobijas, porque tú eres gordito y no sufres de frío, y no querías encartarte. Así que no pude disfrutar, una de las cosas que más disfrutamos los gordos, aparte de comer, el dormir. No pude dormir, era horrible, yo acá, a cada momento me despertaba, y yo decía, puta, no va a estar noche, y no se va a acabar. Era casi las dos de la mañana, y, bueno, a las dos de la mañana, bueno, algo así, lo hemos dormido chimba. el piso no es muy cómodo, ya vi que, en serio, la naturaleza no es para gorditos, esto está muy violento, pero muy bonito, y no sé, todavía estamos viendo si vamos a sobrevivir. Bueno, el otro día nos levantamos, nos tocó ver el amanecer, que fue una cosa hermosa, fue un espectáculo, como decimos acá en Colombia, fue muy digno de alquilar balcón, porque fue una chimba de amanecer, muy bonito, pero, bueno, sí, comimos el amanecer, comimos algo, empezamos a organizar todo, porque seguimos caminando, porque queríamos ir a un charco, en la laguna, cascada, río, como le quieran decir, nos tocó caminar otra vez, como dos horas, dos horas algo, para llegar a este sitio, donde el agua estaba helada, donde estos gorditos se metieron, y temblamos literal, del frío, también, pues, puta, porque el agua estaba helada, pero, en realidad, estaba muy bonito, tomamos muchas fotos, luego seguimos caminando, para llegar al pueblo, porque ya no queríamos estar ahí, ya no se estaba sucio, hubo un momento, que el peso me ganó, y me metí a un pantano, terminé, vuelto, pura miseria de mugre, sí, pero bueno, el paseo, me ayudó, a darme cuenta, que estoy muy gordo, que necesito hacer ejercicio, que necesito, obtener alguna atractividad física, porque de verdad, no estaba aguantando, porque me dolía todo, y, y ya, bueno, ese fue mi, fin de semana salvaje, no se, espero, les haya gustado este video, me comenten que les parece, si les ha pasado alguna vez, como empezaron su año, que hicieron este fin de semana, y no se, cuéntenme, como han estado, no se han extrañado, que quieren ver este año, y bueno, esto fue todo por hoy, no te acuerdas, soy Tatán, esto es Gordos Vlog, y bueno, aprovecho el video también, para mandarles, saludos, a todos, a todos, a todos, mis amigos, en especial a Jonathan Noob, que es un nuevo amigo, que sube videos en YouTube, y que también está empezando, que es muy agradable, por algo, que estuve hablando, pero a mí me pareció, un chico muy agradable, quiero mandarle también, un solo, a mis otros amigos, youtuber, a Checo, también quiero mandarle, a Carlos Neira, y bueno, espero estén todos, como dice Arturo, gorditos, peluditos, y bonitos, y no sigan viendo, y gracias por verme, y esto fue todo, chao, hola, yo soy Tatan, y estoy sobreviviendo, en la mitad del paramo, a las 2 de la mañana, ¿cómo están?